Llega a Mendoza una nueva forma de aprender y crecer con tu instrumento. Academia Musical AVI abre sus puertas con una novedosa y efectiva propuesta de enseñanza, diseñada para niños y adultos. Nuestra forma de ver el aprendizaje enfatiza en despertar la creatividad por sobre todo, solucionando los problemas que nos plantean las distintas situaciones, teniendo siempre como estandarte a la música como una forma de comunicación y expresión, un lenguaje. Tratando de preservar el impulso primario de cada persona, creamos un método de práctica y estudio donde encontramos lo mejor de cada alumno y lo potenciamos al máximo, a través de una planificación con objetivos a corto y largo plazo. Nuestros profesores son consagrados músicos de la escena profesional que decidieron adaptar su visión a esta nueva forma de enseñanza, poniendo a disposición toda su experiencia, tanto en la expresión artística como en el campo laboral. Nuestro establecimiento se encuentra totalmente equipado para realizar las clases y prácticas. Ubicado en el centro de la capital mendocina, posee mucha facilidad de acceso en transporte público y fácil estacionamiento. Academia Musical ABI tiene como objetivo principal formar con un muy alto nivel a todos los que eligen vivir llenos de música, ya sea de manera profesional o como proyectos de actividades de tiempo libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!